Música 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 Que a tu amor se me está quemando Siento solo en mi corazón Que a tu amor se me está quemando Siento solo en mi corazón Poco a poco se te quedan bien, mi vida es tan grande Poco a poco se te quedan bien, mi vida es tan grande Poco a poco se te quedan bien, mi vida es tan grande Poco a poco se te quedan bien, mi vida es tan grande Poco a poco se te quedan bien, mi vida es tan grande Poco a poco se te quedan bien, mi vida es tan grande ¿Quieren otra?